Y otra vez estamos en Fortnite y por fin la temporada número 5, Dios mío, esto estamos esperando y ya voy un poquito de bolsado, o sea ya voy más atrás de bolsado va bien Y vamos a jugar unos cuantos squats, ¿vale? Vamos a jugar squats, vamos a jugar squats, oh my God Let's go, that's so gay Es super gay, por Dios Oh, que no se escuche, que no se escuche Bro, recuerda que tenemos que hablar en español porque mi canal es en español Tiene que llamar en español, lichita ¿A dónde quieren ir? Vamos al litel ¿Cómo me conocen? Vamos al litel, vamos al litel Vamos al litel Al litel, dije I got it I got it To me, no to him No, I'm just kidding, man I'm just kidding Where? You're lying, right? You are lying? Oh, oh, oh. ¿Está bien? ¿Está bien? Que tienen que hablar español. Pero nadie tiene que hablar español para que me entiendan, niños. Jesús. Eso cuenta como pistola. Es un grifo de cazar. No, es mío, es mío. Tiene una pistola, niño, pobrecito. Madre mía, niño Eh, cinco por aquí Vamos, niño, vamos, niño, vamos, niño Eh, Diego, toma Yo necesito una escopeta Están disparando, no sé dónde, pero están disparando Y tengo un cuidado Necesito una escopeta urgentemente Eh, no, no necesito mi niso Eh, yo tengo una escopeta lista Acabo de agarrar una escopeta Hay que buscar a las personas, Dios mío Señor Jesús Sí, verdad, yo creo que nadie vino Yo creo que nadie vino I'm so lonely I have nobody Vamos, vamos, vamos En el cub Eh, a ver Hay un cojito Hay un cojito Hay un cojito Vamos, vamos, Dios mío Jesús Hay un cojito Hey, guys, ya les toquen mucho Vamos Todo se llama Si, pues si Diego, tú no te... Oh, mentira Mentira, mentira Yo no dije nada Yo no dije nada ¡Ah! ¡Dios mío! Dispare sin querer ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Yo mismo puedo hacer un triple pump Pero no Oye, wey, aquí no he agarrado nada ¡Ups! ¡Vamos! 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 ¡Ninja! ¡Wii! Ok Akla ¡Lo que fue! ¡Vamos! ¿Tendr Bath399 ¡Vamos! Abre, yo llegué a como 5 ammo crates de cosas de balas, nosotros te defendemos, yo tengo Abre, yo, duve y bomb Oh my god, it's so beautiful Ya la vi La Golden Scar Dios mío ¡Que ya la vi! ¡Azú! vamos 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 con una batata señor jazú yo ya tengo un máximo de madera yo tengo un máximo de madera y eso que no hemos visto a nadie ya tenemos que hacer qué esfuerzo vamos sí yo también tengo una trampa hay alguien hay alguien está aquí hay alguien aquí ya maté a uno ya yo maté a uno a mí me están disparando creo no sé quién bueno 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 yo tengo un sniper aquí hay un hunting rifle si lo quieres aquí está yo tengo vamos al círculo oigan vamos al círculo vamos a la zona oigan vamos a la zona vamos a la zona wey eh diego aquí hay escudo si lo quieres si uno grande ahí donde está una escalera ahí ahí lo puse ahí lo dejé de nada oigan corlen que la tormenta viene hola 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 azul ok yo tenía una pero la voz o hay personas en la casa esta de de dusty o creo yo que vi alguien o sea vayamos al círculo primero y después investigamos voy a ver si hay alguien aquí o algo i believe no hay nadie aquí oigan tenga cuidado diego corre diego corre merdas todo el mundo hay personas 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 y así eso soy yo que estoy a punto un me pego vamos a empezar a sacar una cosa me están disparando a mi eh viene un lanza cohetes cuidado un cohete viene allá se están peleando ay me están llamando a la broma papi lo siento no puedo se están puchando oh my god ay papi ay papi ay papi espera ay papi espera que estoy estoy jugando lleva ahorita te llamo dale pues ay mi bueno matar ya no lo tengo yo te ayudo los merdas merdas yo te ayudo yo te ayudo son dos son dos son dos son dos son dos son muchos son muchos son muchos a la broma ya yo me maté a dos oh 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 officers ah ooo no me mataron ¡Es un no-scope! ¡Es un no-scope! ¡Me lo hice completico! ¡No! ¡Me mato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi me lo mato! ¡Oh, chicos! ¡No! ¡Tremendo no-scope! ¡Tremendo no-scope! ¡Qué me hice! ¡No, no lo maté! ¡Ahhh! ¡Qué labia! ¡Vos, chicos! ¡Suscríbanse! ¡Vos, chicos! ¡Suscríbanse! ¡Me tengo que ir, amigos! ¡Espero que les haya gustado! ¡Lleguen la campanita! ¡Den like! ¡Y adiós! ¡Gragones! ¡Hagamos!